La calabaza más grande. Peppa y sus amigos están en el grupo de juego. Ah, oh, ya casi es noche de brujas, niños. Y vamos a tener una competencia de calabazas. Oh. ¿Todos han traído su calabaza? Sí. Yo cultivé mi propia calabaza. Mi mamá compró mi calabaza en el supermercado. Yo tengo una calabaza que está hecha de plástico. Ah, yo no he traído mi calabaza porque mi abuelo todavía la está cultivando. Bien, solo recuerden decorar sus calabazas y traerlas esta noche para la competencia que tendremos. Habrá premios para todos, niños. La abuela y el abuelo cerdito han llegado para recoger a Peppa. Abuela cerdito, abuelo cerdito, ¿tienen mi calabaza para la competencia de esta noche? Descuida, Peppa. Tu calabaza está perfectamente a salvo en mi invernadero. Mi calabaza está grande, abuelo cerdito. Oh, sí. Este es el invernadero del abuelo cerdito. Te presento a tu calabaza. Abuelo, es la calabaza más grande del mundo. Sí, es posible. Pero, ¿cómo vamos a llevarla al grupo de juegos si está tan grande? Un paso a la vez, abuela cerdita. Tenemos que convertirla primero en una linterna. ¡Oh! Primero sacaremos toda la pulpa que hay dentro. Luego le hacemos una cara. Y metemos una vela para hacerla brillar. ¡Qué hermosa! Ahora subiremos la calabaza al auto. La calabaza está muy, muy pesada. ¡Ay! Ya está. Paso uno completado. Ya salimos del invernadero. Ahora el paso dos. La subiremos al auto. Es imposible levantar la calabaza. Te dije que era muy grande. No demasiado. Solo necesitamos un poco de ayuda. Bueno, servicio de rescate por helicóptero de la señorita Liebre. Señorita Liebre, por favor, rescátenos. Es muy importante. Venga rápido. Voy para allá. Todos los niños han traído sus linternas de calabaza al grupo de juego. Bienvenidos a la competencia de calabazas. Si están todos listos, comenzaremos ahora. Peppa no está aquí. Oh, ¿dónde está? El helicóptero de rescate de la señorita Liebre ha llegado a la casa del abuelo. Hola. ¿Quién necesita el rescate? ¡Mi calabaza! Tenemos que llevarla al grupo de juego para la competencia. Muy bien. Todos a bordo. Todos a bordo. Directo al grupo de juego. Creo que tendremos que empezar sin Peppa. Oh, no será divertido sin Peppa. El premio a la mejor calabaza cultivada desde semilla es para Suzy Oveja. Para mí, muchas gracias. El premio a la mejor calabaza comprada en el supermercado es para Pedro Pony. ¡Ese soy yo! El premio a la mejor calabaza de plástico es para... ¡Ese es de ruido! ¡Miren! ¿Qué es eso? Hay una luz en el cielo. ¡Oh! ¡Es una gran calabaza voladora! ¡Es la calabaza de Peppa! ¡Guau! ¡Hola! Disculpe la demora. ¡Hola, Peppa! ¿Llegó a tiempo para la competencia de calabazas? ¡Sí, por supuesto! ¡El premio a la mejor calabaza voladora es para Peppa Cerdita! ¡Hurra! ¡Esta es la mejor noche de brujas de mi vida! Un largo viaje en tren. Peppa y su familia comen el almuerzo. ¿Qué sucede, Papá Cerdito? Debo hacer un largo viaje de trabajo. ¿Podemos ir contigo? Es trabajo, Peppa. Y es un largo camino en tren. ¡Chu-chu! Por favor, ¿podemos ir? No será divertido. Examinaré concreto. Debo conocer la densidad relativa a la masa para calcular los vacíos en la suma total. Yo también necesito saberlo. Ah, ¿qué piensas tú, Mamá Cerdita? Creo que suena encantador. Pero es a cientos de kilómetros de distancia en otro país. ¡Por favor, Papá Cerdito! Está bien. ¡Iremos todos! ¡Hurra! Esta es la estación de trenes. La señorita Liebre es la conductora. ¡Todos a bordo! ¡A todo vapor! ¿Ya casi llegamos? No, Peppa. Es un largo viaje. Debes tener paciencia. Canten una canción para pasar el tiempo. Bueno, clic, tic, clac, clic, tic, clac, el tren por la vía va. Pop, 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 kit, clic, clac. Ya canté una canción. ¿Ya casi vamos a llegar? ¡Oh, oh! Aún falta mucho camino, Peppa. No llegaremos hasta mañana en la mañana. ¿Pero qué haremos en la noche? ¿Dónde vamos a dormir? Aquí. Pero este no es un dormitorio, papi. Miren esto. ¡Camas mágicas! Y aquí nos lavaremos los dientes. Un baño mágico. Tiene un pequeño lavabo con pequeños grifos. Y eso no es todo. ¡Un inodoro mágico! Me pregunto para qué será este botón. Papi encontró la ducha mágica. Hola. ¿Pasaportes, por favor? Ah, por supuesto. Oh, es papá cerdito. El papá cerdito. ¿Usted viene a examinar nuestro concreto? Eh, sí. ¿Me conoce? Oh, su trabajo con el concreto es famoso en nuestro país. Disculpe las molestias, señor. Buena noche. Eh, buena noche. Es hora de dormir. Buenas noches, Peppa y George. Buenas noches, mis cerditos. Buenas noches. Peppa y George están arropados en sus pequeñas camas. Clip-tic-la, clip-tic-la, el tren por la vía va. Pop-pop-pop, pop-pop. Clip-tic-lip-tic-la, pop-pop. Es de mañana y es hora del almuerzo en el tren. Buenos días. Señorita Liebre, ¿no debería estar conduciendo el tren? Está bien. El tren va por la vía. No se puede perder. ¿Gusta café o jugo de naranja? Quisiera tomar ambos, por favor. No. ¿Café o jugo de naranja? No puede tomar los dos. No debemos ser tan estrictos con el famoso papá cerdito. Tome café y jugo de naranja. Gracias. Disculpe, señor. Yo soy el rey Alfonso. ¿Podría tomar café y un jugo de naranja también? No. Eso es imposible. Peppa y su familia han llegado al final del viaje. Nos honra con su visita, papá cerdito. Gracias. Este es el concreto que tiene que examinar. Papá cerdito es un experto en concreto. Muy bien. ¡Hurra! Espero que el viaje en tren no haya sido muy largo y cansado. No. Fue encantador. ¿Qué hacemos ahora? Terminé mi trabajo. Podemos tomar el tren de regreso a casa. ¡Qué bien, papá! Podemos dormir en el tren de nuevo. Peppa adora los viajes largos en tren. Todos adoran los viajes largos en tren. ¡El cumpleaños! Es el cumpleaños de Wendy Lobo e invitó a todos sus amigos a su fiesta. ¡Feliz cumpleaños, Wendy! Gracias, amigos. ¡El señor Lobo está inflando globos para la fiesta! ¡Soplaré, soplaré y los globos inflaré! ¡Me encantan los globos! ¡A mí también! ¡Y a mí también! ¡Todos adoran los globos! ¡Vengan, vamos a bailar! ¡No dejen que los globos toquen el piso! ¡Esto es divertido! ¡Aquí viene la señora Lobo! ¿Quién quiere burbujas? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Está bien? ¡Soplaré y soplaré hasta terminar con estas burbujas! ¡Atoro las burbujas! ¡Sí parecen un poco a los globos! ¡Pero cuando las tocas, revientan! ¡Mira! ¿Vieron? ¡Reventé una! ¡Reventamos todas las burbujas! ¡Podemos hacer muchas más burbujas! ¿Quién quiere hacerlo? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡De acuerdo! ¡Hurra! ¿Están listos? ¡Sí, señora Lobo! ¿Tienen que inhalar? ¡Oh! ¡Más profundo! ¡Oh! ¡Y ahora soplen! ¡Cuántas burbujas! ¡Burbujas hermosas en el cielo! ¡Oh! ¡Miren esa burbuja enorme! ¡Esa no es una burbuja, Pedro! ¡Es la luna llena! ¡Ah! ¿Y sabes qué tienes que hacer cuando hay luna llena? ¡Ah! ¡Tienes que aullar! ¡Aú! ¿Por qué hiciste eso? ¡Es algo que hacemos los lobos! ¡Aullamos a la luna! ¡Wendy! ¿Nos puedes enseñar a hacerlo? ¡Está bien! Lo primero, tienen que mirar a la luna. ¡Y después aúllan! ¡Aú! ¡Aú! ¡Wendy Lobo les enseñó a todos a aullar como un lobo! ¡Aú! 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 ¡Guau! ¿Quién hizo eso? No fui yo. Yo no fui. ¡No fue ninguno de nosotros! ¡Aú! ¡Fue un animal salvaje! ¡Aú! 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 Derribaste la casita, Wendy. ¡Ah! ¡Bien hecho! Esa es mi hija. Fue muy sencillo, papi. Las casitas hechas de palitos son muy fáciles de derribar. Siempre lo olvido. ¿De qué está hecha su casa, papá cerdito? Está hecha de ladrillos. ¿No es de paja? Ladrillos. ¡Ay, pero por supuesto! Esta fue una gran fiesta, Wendy. Sí, esta fue mi mejor fiesta de cumpleaños. ¡Aú! ¡Aú! ¡Feliz cumpleaños, Wendy! El carnaval. Peppa y su familia vinieron a ver el carnaval. ¡Hola! Aquí están Sucio Oveja y Molitob. ¡Hola, Peppa! ¿También vinieron a ver el carnaval? Sí, ¡qué emoción! ¡Será increíble! Habrá dragones que escupen fuego. Y volarán seres mágicos. ¡Oh! Esperemos que sea muy increíble. ¿Pero qué es eso? ¿Ya comenzó? ¡No! Solo están limpiando el camino antes de que venga el carnaval. ¡Oh! Aunque suena bastante bien. Están usando escobas y cestos de basura para hacer música. El carnaval ha comenzado. Aquí viene el señor Toribio y su banda de jazz. Y después el señor Pony, el oculista. ¡Hola! ¡Miren! ¡Pedro viene en el carro! ¡Hola! ¡Hola, Pedro! ¡Desearía desfilar en el carnaval! ¡Yo también, Peppa! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡Wow! ¡Hay un bote navegando en el camino! ¡Es el Capitán Perro y Dani Perro! ¡Oh, miren! ¡Es el servicio de rescate de la señorita Liebre! ¿Dónde está la señorita Liebre? ¡La señorita Liebre es la reina del carnaval! ¡Pero no está haciendo nada en realidad! A diferencia de los trabajos que normalmente hace la señorita Liebre. Probablemente está muy feliz de descansar un poco. ¡Aquí viene el señor Papas! ¡Por favor, denle la bienvenida a su amigo... ¡el señor Papas! El señor Papas tiene un gran globo atado a la parte trasera de su auto. ¡Wow! ¡Ese debe ser el globo más grande del mundo! Arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora todos juntos... ¡El señor Papas está en la ciudad! ¡Ay, no! ¡El hilo se soltó! ¡Ah! ¡Mi globo! ¡Está bien! ¡Ya lo tengo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Ayuda! Debemos llamar al servicio de rescate. ¿Hola? ¿Servicio de rescate de la señorita Liebre? ¡El señor Papas está colgando de un globo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Iré de inmediato. ¡Esperen! No podré rescatarlo con esta ropa. ¿Quién quiere ser la reina del carnaval mientras voy al rescate? ¡Yo! 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 ¡Aquí tienen! Creo que yo debo ser la reina porque soy muy buena dando órdenes. ¡Yo también puedo dar órdenes! Yo debo ser la reina porque soy la mejor saludando. ¿Por qué no se turnan para ser todas reinas? Muy bien. Yo usaré la corona. Yo me sentaré en el trono. Yo usaré la capa. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La señorita Liebre irá a rescatar al señor Papas. Yo llegaré a usted desde abajo. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay! Lo siento, señor Papas. Espere. Voy por arriba. ¡Señorita Liebre! ¿Cuál es su plan? Nunca tengo un plan. Solo me las arreglo sobre la marcha. Autopiloto encendido. Que tenga un buen día. El autopiloto hace que el helicóptero vuele solo. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, ¿cómo podremos bajar este globo? ¿Lo reviento? ¡No! ¡No reviente el globo! Ya sé. Desataré el nudo. La señorita Liebre dejará salir el aire del globo. ¡Espere! ¡Espere! ¡Eso es! ¡Ah! 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 La señorita Liebre rescató al señor Papas. ¡Gracias! ¡Hurra! Ahora puedo volver a ser la reina del carnaval. ¡Oh! Creo que ya tenemos tres reinas del carnaval. Este es el mejor carnaval de todos. Peppa adora los carnavales. ¡Todos adoran los carnavales! ¡Salto en paracaídas! Está lloviendo y el techo de la escuela está goteando de nuevo. ¡No! ¿Qué? ¿No arreglé el techo hace poco, señora Gacela? Sí, señor Toribio, pero aún siguen cayendo gotas. Ah, de esta rota una pieza del techo. Y puede que sea esta. ¿Ya se detuvo la gotera? No, está goteando más. Tal vez estas son las piezas rotas. ¿Ya está mejor? No, ahora está peor. Tienen aquí un gran agujero. Va a costar mucho dinero repararlo. ¡Oh, cielos! ¿De dónde sacaremos el dinero para arreglar el techo esta vez? Mi papá saltó en paracaídas. Para la caridad. Cayó flotando y ganó mucho dinero. ¡Hurra! Buena idea, Pedro. Alcen la mano si su mamá o papá estarían interesados en saltar en paracaídas. ¡Mi mamá lo haría! ¡Papá! ¡Sí! ¡Cómo no basta! Pepe y George han regresado a casa. Mamá, el techo de la escuela gotea otra vez. ¿Otra vez, cariño? Sí. La señora Gacela dice que se necesita mucho dinero para arreglarlo. Sí, sí. Seguro que mucho. Preguntó que si la mamá o el papá de algún alumno saltaría de un avión. Oh, espero que no hayas dicho que tu papá lo haría. Sabes que él le tiene miedo a las alturas. Pero tú no temes de las alturas, ¿verdad, mami? No me dan problemas. ¡Bien! ¡Oh! Gracias, mamá cerdita, por ofrecerse a saltar de un avión. ¿Qué? Pero nunca lo he hecho antes. Estará bien. Recuerde, esto es para los niños. Oh, en ese caso, claro que lo haré. ¡Vamos, mamá cerdita! Es el día del salto en paracaídas de mamá cerdita. Aún no estoy segura de querer hacer esto. ¡Es por una buena causa, señora cerdita! ¡Pero yo no sé cómo saltar de un avión! ¡Descuide! Primero recibirá capacitación. Hola, mamá cerdita. Papá Liebre es el instructor de paracaídas. Este es un paracaídas. Te servirá para flotar por el aire después de saltar. ¿Necesito practicar eso? ¿Practicar qué? Saltar. ¡Salta! Ya ves, lo haces muy bien. ¿Es todo? Sí, ya estás capacitada. ¡Hurra! ¡Todos a bordo! Aún estoy un poco inquieta por este salto, papá cerdito. No tengas miedo, mamá cerdita. Yo iré en el avión contigo. ¡Buenas fiestas, mami! ¡Descuida, mamá cerdita! Recuerda que tienes un paracaídas. Sí, papá cerdito. ¡Oh! ¡Sí que estamos muy lejos del suelo! ¡Oh! ¡Ay, cielos! Papá cerdito se ha caído del avión. ¡Ya saltó! ¡No! ¡Momento! ¡Es papá cerdito! ¡Espérame, papá cerdito! ¡Wiii! Mamá cerdita, lo ha saltado. Va a rescatar a papá cerdito. ¡Oh! 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 ¡Tengo! ¡Oh! ¡Ya lo tiene! ¡Hurra! ¡Mi mami al rescate! Gracias por salvarme, mamá cerdito. ¡Oh, papá cerdito! ¡Te estás resbalando! El señor Toribio ha terminado de arreglar el techo de la escuela. ¡Gran trabajo! ¡Va a durar años! ¡No aguanto más! ¡Oh! ¡Papá! ¡Oh! ¡Papá cerdito! ¿Estás bien? ¡Oh, oh! ¡Estoy bien! ¡Qué bueno! Porque tendrá que saltar con paracaídas de nuevo. ¿Qué? Para recaudar fondos y arreglar este agujero en el techo. Ah, está bien. ¡Bravo por papá cerdito! La ropa nueva de George. Es un hermoso día soleado. Peppa y George están jugando en el jardín. ¡Charcos de lodo! Peppa y George adoran saltar en los charcos de lodo. George, estás cubierto de lodo. Peppa, George. George, no puede ser. Eres un cerdito lleno de lodo. Necesitas un baño. Y tendremos que lavar tu ropa. George toma un baño en la tina. La ropa de George se lava en la lavadora. Creo que debemos lavar esta ropa mil veces. La ropa de George tiene muchos agujeros. Cuando lavas la ropa mil veces, le salen agujeros. Se te ve todo, George. Creo que es hora de comprar ropa nueva para George. Mamá cerdita llevó a Peppa y a George a la tienda de ropa. Hola, mamá cerdita. Hola, señorita liebre. ¿En qué puedo ayudarla? Necesitamos ropa nueva para George, por favor. Pues tienen suerte. Es una tienda de ropa. Primero debemos medirte. Ahora levanta tus brazos. George piensa que le hará cosquillas. Te prometo que no te haré cosquillas, George. Muy bien. Qué niño tan fuerte eres. ¿Lo ves, George? La señorita liebre no te hizo cosquillas, ¿o sí? No, pero yo sí lo haré. George adora las cosquillas. Bien. Busquemos ropa nueva para George. ¿Qué les parece este? No te dará nada de frío. George, ahora debes entrar al probador, por favor. George está usando un grueso suéter de lana. Te ves encantador, George. No creo que el color blanco sea bueno para jugar en los charcos de lodo. Este no es blanco. Es de todos los colores menos blanco. George, pareces un payaso. ¡No! George no quiere verse como un payaso. Demasiado color. ¿Qué les parece este? Ahora pareces un pingüino. Sí, aún no es del estilo de George. ¿Qué les parece este? Es básicamente como el que usaba antes. George, ahora sí pareces tú. ¿Qué te parece, George? ¡Hurra! A George le gusta su ropa nueva. Papi, ya llegamos. Ah, ¿entonces George no compró ropa nueva? Esta es su ropa nueva, papá cerdito. Idéntica a la anterior, pero sin agujeros. ¡Oh, ya veo! Ahora podemos jugar en el jardín, mamá. Sí, juguemos todos en el jardín. ¡Yupi! Miren, un charco de lodo. ¡Saltemos en él! ¡Salta y salta en los charcos de lodo! ¡Splish, plash, plosh, plish, plash! Salpicando aquí y salpicando allá. ¡Splish aquí, splish allá! ¡Todo mundo haciendo splash! ¡Salta y salta en los charcos de lodo! ¡Splish, plash, plosh, plish, plash! ¡George, volviste a ensuciar tu ropa y es nueva! ¡Oh! Pero mira quién habla, Peppa. Solo mira tu ropa. Pero tú también estás cubierto de lodo, papá cerdito. Y también tú, mamá cerdita. Bueno, solo es lodo. Se quitará con una lavada. Si todo lo vamos a lavar, entonces vamos a seguir jugando en el lodo. ¡Sí! Peppa, George, mamá cerdita y papá cerdito adoran jugar en el lodo. ¡Todos adoran jugar en el lodo! Canciones infantiles. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, hoy cantaremos rimas infantiles. ¡Oh! ¿Quién tiene una canción favorita? Mi favorita es María tiene un corderito. ¡Ah, claro! María tiene un corderito, corderito, corderito. María tiene un corderito blanco y juguetón. Allá donde María va, María va, María va. Allá donde María va, el corderito va. Me gusta esa porque habla de una oveja. ¡Qué bonito, Peppa! ¡Gracias! ¿Alguien más tiene una canción favorita? A mí me gusta Little Bob Beep. ¿Y puedes cantar Little Bob Beep? Sí, y va así. Little Bob Beep perdió a sus ovejas y no saben dónde encontrarlas. No me gusta esa. Es de una oveja que se pierde. Eso es muy triste. Sí. ¿Alguien se sabe una canción infantil que no sea de ovejas? ¡Yo, yo! A ver, Pedro. Negro ovejita. Ay, lo siento. Yo me sé una sobre un gato. Ah, muy bien, Candy. ¿Podrías cantárnosla? Ah, ah. Hey, didul, didul, el gato y el violín. La vaca a la luna saltó. El perrito rió al ver esta broma. Y el plato con la cuchara huyó. ¿Un plato huyó con la cuchara? ¿Vaca saltando en la luna? ¡Una locura! ¿Quién sigue? Yo sé una canción sobre un ratón. Muy bien, Freddy. Hickory, dickory, dog. El ratón subió al reloj. El reloj la luna marcó. El ratón huyó. Hickory, dickory, dog. ¡Ah! Esa tiene mucho sentido. Los ratones corren por todos lados. Señora Gacela, yo conozco una canción que habla de números. Excelente, Wendy. Por favor, cántala a la clase. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un pescadito yo pesqué. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero al agua lo liberé. ¿Por qué lo dejaste ir? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El de esta manita, míralo. Ay, pobre pececito asustado. Qué bueno que lo devolvieron al agua. Señora Gacela. Sí, Pedro. A mí me gusta Robin Hood. Muy bien. ¿Y Robin Hood tiene una canción? Sí. Robin Hood vivía en el bosque y era muy bueno saltando en los charcos de lodo. ¡Oh, qué bien, Pedro! ¡Yo la inventé! Señora Gacela, yo me sé una canción que habla de marchar. Pero tenemos que salir. Oh, el gran duque de York. Diez mil hombres a sus pies. Colina arriba los hacía marchar. Colina abajo los hacía volver. Y cuando estaban arriba, arriba. Y cuando estaban abajo, abajo. Y cuando estaban a medio camino no estaban ni arriba ni abajo. Buen ejercicio. Señora Gacela, ¿usted tiene una canción favorita? Claro que sí, Pedro. ¿Quieren cantarla conmigo? Sí, por favor. Todos, tómense de las manos. Anillo de rosas. Flores y otras cosas. ¡Achís! ¡Achús! Y todos haga él. Peppa adora las canciones infantiles. Todos adoran las canciones infantiles. El regalo de despedida. Se acabaron las vacaciones con Kylie Kanguro. Niños, ¿por qué no juegan en el jardín en lo que hacemos las maletas? Está bien, mami. Me encantaron estas vacaciones. Me encantó que vinieras, Peppa. Desearía que no tuviera que irme a mi casa. No estés triste. Te compré un regalo de despedida. ¡Oh! ¿Es una banana? No. ¿Un dinosaurio? ¡No! ¡Es una cosa! Sí, pero no solo una cosa vieja. ¡Es un boomerang! ¿Un boomerang? Los boomeranges son muy especiales en Australia. Los hemos usado desde hace mucho tiempo. ¡Guau! Gracias, Kylie. Eh, ¿y qué se hace con él? Juegas a atraparlo. ¿Como una pelota? Algo así, pero cuando lanzas un boomerang, regresa a ti. ¡Eso es imposible! Te dije que era imposible. Tienes que lanzarlo con más fuerza. George, inténtalo tú. Oh, no funciona. No lo estás lanzando bien. Tienes que lanzarlo con más fuerza. ¿Cómo? Así. ¡Cuidado! ¡Lo logré! El boomerang ha regresado a Peppa. ¿Qué fue eso? Es un boomerang, papi. Ah, sí. Tienes que lanzarlo con fuerza y regresa a ti. Te mostraré, papá cerdito. ¿Estás listo? Uno, dos, tres, ¡lanza! ¿Y cuándo va a regresar? ¡Ay! Mantengan los ojos abiertos. El boomerang podría estar en cualquier lado. Creo que lo encontramos. ¿Hola? Él es el señor Gualaví. Es el vecino de la puerta de enfrente. Ah, hola, señor Gualaví. Yo, ah, le enseñaba a los niños cómo lanzar un boomerang. Lamento lo de su ventana. Bueno, no se preocupe, amigo. Una ventana rota no es nada para un amigo. El señor Gualaví es un vecino muy amable. Pero no deje que pase de nuevo. Gracias. Como les decía, para lanzar un boomerang, tienen que lanzarlo con mucha fuerza. ¿Cómo? ¿Así? Eso es, papi. Ya regresa. Miren, aquí viene. Aquí viene. Pronto, atrápelo. Oh, fallé. ¡Ah! ¡Ay, no! El boomerang rompió otra ventana. Bueno, mejor nos marcharemos antes de romper otra de sus ventanas. Oigan, no. No pueden irse hasta que yo lo lance también. Déjenme mostrarles cómo se lanza un boomerang. Gracias, señor Gualaví. Ah, es un placer. Para eso están los vecinos. Miren, el truco consiste en lanzar el boomerang mucho más alto. Algo así. Oh. ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro! ¡Aquí viene! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No, no! ¡Alguien, atrápelo! ¡Ay, no! El boomerang rompió otra ventana. Así que, ahora sí que nos tenemos que ir. ¿Necesita ayuda para repararlas? Ah, no se preocupe, amigo. Esta vez fue mi culpa. Aún así, el señor Gualaví es un vecino muy amable. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Dónde estaban, chicos? Ah, estábamos lanzando boomeranes. Y todas las ventanas del señor Gualaví. Nos divertimos mucho. ¿No es así, niños? ¡Sí! Me encantó que vinieras, Peppa. Nos gustó mucho estar aquí. ¿No es cierto, George? No olvides tu regalo. Ah, claro. El boomerang. Gracias. Regresen pronto. Claro que sí. Igual que el boomerang. Peppa pasó las mejores vacaciones con su amiga Kylie Canguro. El mercado. Es un hermoso día soleado y el mercado ha llegado a la ciudad. ¡Manzanas! ¡Manzanas! ¡Lleve sus manzanas! ¡Queso! ¡Queso oloroso! ¡Pescado! ¡Pescado fresco! Cada puesto del mercado vende algo distinto. ¡Manzanas! ¡Queso! ¡Pescado! Pero el señor Zorro vende de todo en su puesto. Violines, natillas, motores de cohete. Peppa y su familia vinieron al mercado a comprar comida. ¡Manzanas frescas! ¿Podemos comprar manzanas, por favor? ¿De cuáles te gustan? Tengo grandes, pequeñas, rojas y verdes. Quisiera una manzana que sepa muy bien. ¿Por qué no pruebas una? ¡Delicioso! Una bolsa de manzanas, por favor. ¡Gracias! ¡Queso! ¡Queso! ¡Qué rico! ¡George adora el queso! Tengo un queso muy oloroso aquí. Tal vez papá cerdito quiera olerlo. El olor del queso ha hecho que papá cerdito se desmaye. ¡Guau! A eso le llamo fuerte olor. Huele bien, ¿verdad? ¡Qué rico! A George le gusta el queso oloroso. ¿Nos puede dar uno, por favor? Por supuesto. ¡Gracias! ¡Pescado! ¡Delicioso pescado fresco! ¿Podemos comprar pescado, por favor? Muy bien. Tenemos trucha, merluza, caballa y calamar. ¿Qué les gustaría? Se ven deliciosos. ¿Qué tal si les doy un poco de todos? Y así podrán hacer un delicioso pastel de pescado. ¡Pastel de pescado! ¡Delicioso! Aquí tienen. Muchas gracias. Pescado, manzanas, queso. Aquí está el puesto del señor zorro. Bananas, herramientas, bolsos. Aquí se vende de todo. ¿Qué le gustaría? Nada. Gracias. Ya compramos todo lo que necesitábamos. ¡Manzanas, queso y pescado! ¡Ay! ¿Por qué no vinieron a mi puesto antes? Yo tengo todo eso. ¿Vende manzanas? Nunca ha visto manzanas como esta. ¡Están hechas de madera! ¡Manzanas de madera! ¡Fantásticas, ¿no? Duran por siempre. ¿Qué más compraron? ¿Queso? ¿Queso? Tengo de todos los quesos aquí. Pero no huelen mucho. Es porque todos son de plástico. ¿De plástico? Sí, están garantizados para durar de por vida. Compren uno y les doy cuatro gratis. No, gracias, señor zorro. También compraron pescado, ¿no? Yo puedo venderles un pescado mejor. No queremos un pescado de plástico. Este no es de plástico. Bueno, en realidad sí. Pero es un juguete fantástico. Escúchenlo cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué será. Y solo necesita veinticuatro baterías. Ah, es hermoso, ¿no es así? ¿Podemos comprar uno? No. Por favor, podemos llevarlo a casa y nos cantaría todo el día. Lo siento, Peppa, pero nuestra casa no necesita un pez cantante. Está bien. Muchas gracias, señor zorro, pero ya tenemos todo lo que necesitamos. Debe haber algo más que necesiten. ¿Qué hay de esta vasija de porcelana que no se rompe? Porque está hecha de plástico. Es hermosa, pero en verdad no necesitamos nada. Está lloviendo. ¡Ah! Nos vamos a mojar. No se preocupen. Tengo lo que necesitan. ¡Sombrillas! ¡Oh, las llevaremos! Sí, cuatro sombrillas, por favor. El puesto del señor zorro tiene de todo. Lo ven, es una suerte que vinieran a mi puesto. Sí, gracias, señor zorro. Y lo mejor es que, solo por hoy, en la compra de cuatro sombrillas les regalo un pescado cantante. ¡Ah, qué bueno! Peppa adora el mercado. Todos adoran el mercado. ¡Pim, bom, pim! ¡El zoológico! Peppa y sus amigos visitarán el zoológico. ¡El zoológico vamos hoy! ¡Pim, bom, pim! ¡Bom, bim, pum! ¡Al zoológico vamos hoy! Niños, ¿están listos para ver toda clase de animales? ¡Sí, señora pastela! Hoy, conoceremos animales salvajes. ¡Oh! Pero no se preocupen, los animales salvajes están resguardados en sus jaulas. ¡Ay! ¡Un león se ha escapado! Hola, soy el señor león. Bienvenidos al zoológico. Es el señor león, el encargado del zoológico. ¡Hola, señor león! Escogieron un buen momento para visitar. Es la hora de la comida. ¡Oh! Por aquí están los animales. Aquí están las tortugas. ¡Oh! Mantenemos esta puerta cerrada para que no escapen. A mí no me parece que puedan correr. No. Ellas se mueven muy lento. Sí, por eso viven tanto tiempo. ¿Y cuánto tiempo viven? Las tortugas llegan a vivir hasta 100 años. ¡Guau! Ahora, alimentarlas. ¿Quién me puede decir que le gusta comer a las tortugas? ¡Ahhh! A las tortugas les gusta comer vegetales. Así es. Por eso les damos lechuga. El señor león les da lechuga a las tortugas. Pero escuchen, niños, no todos los animales comen vegetales. Así es, señora Ñu. Mi nombre es señora Gacela. Lo siento, Ñus, Gacela. Por alguna razón siempre los confundo. Señor león, ¿cuál es el siguiente animal que veremos, eh? Les daré una pista. Vive en el agua. ¿Es una ballena? ¡O un tiburón! Esperen y lo verán. Miren atentamente el agua. ¡No puedo ver nada! ¿No hay nada aquí? Espera. Creo que alcanzo a ver algo. ¡Ay! ¡Un cocodrilo! Hola. Soy la señora Cocodrilo. Soy la cuidadora de los pingüinos. ¡Aww! ¡Pingüinos! Son adorables, ¿no? Y ahora hay que alimentarlos. Los pingüinos comen pescados. ¡Oh! Los pingüinos son muy buenos para atrapar. Y patalear. Y les gusta nadar. Si miran por el cristal, verán a los pingüinos nadar bajo el agua. ¡Guau! Son muy buenos nadadores. Sí. Por eso tenemos esta gran piscina para ellos. ¡Qué interesante! Gracias, señora Cocodrilo. Y señor León. Es un placer, señora Ño. ¡Gacela! Oh, sí, señora Gacela. ¿Qué animal conoceremos ahora? ¡Lo puedo ver! ¡Es muy alto! ¡Es una jirafa! Sí, es mi papá. Es cuidador en el zoológico. ¡Hola! Soy el señor jirafa. ¡Hola, señor jirafa! ¿Qué tipo de animal cuida usted, señor? A ver, se adivinan. ¡Miren allá arriba! Hay una red. Seguramente es un animal que vuela. Se está escondiendo. Nos observa. Espera para... ¡Atacar! ¡Oh, mariposas! El señor jirafa cuida a las mariposas. ¿Es hora de alimentar a las mariposas? Sí. Y las mariposas obtienen toda la comida que necesitan de estas flores. Es fantástico que puedan vivir solamente con lo que comen de las flores. Desearía poder alimentarme solo de flores. Sí. Toda esta charla hizo que me diera hambre. A mí también. Es hora de nuestra comida. ¿Qué hay para almorzar el día de hoy? Hay cajitas de almuerzo para todos. Con sándwiches, jugo de frutas y una manzana. Pequeños almuerzos en cajas. Todos a comer. ¡Horra! El señor león adora la hora de la comida en el zoológico. Todos adoran la hora de la comida en el zoológico. Peppa y las excavadoras. Peppa y George visitarán hoy el mundo de las excavadoras. ¡Excavar, excavar! George ama las excavadoras. Y a mí me gustan también. Y hoy, ambos conducirán excavadoras reales. ¡Guau! Es el señor Papas. Bienvenidos al mundo de las excavadoras, donde tus sueños de excavar se vuelven realidad. Este es un juego de excavadoras de arena. Peppa y George, súbanse. Mamá y papá cerdito tendrán que pedalear. ¡Oh! ¡Oh! Ahora, llenen este balde con arena. ¡Qué divertido! ¡Sí, divertido! ¡Excelente trabajo, niños! Ahora, volteen el balde. Golpeamos. ¡Y vuela! Peppa y George hicieron un gran castillo de arena. ¡Vamos al siguiente juego! Este es un juego de construir muros. Apilen los bloques para construir un muro. ¡Deprisa, mami! ¡Está bien, Peppa! ¡Pedale más rápido, mami! ¡Lo hago tan rápido como puedo, Peppa! ¡Casi termino! ¡Eso es! ¡Un lindo muro! ¡Aquí viene George con una bola de demolición! ¡Ay, no! ¡George tiró el muro de Peppa! ¡George! ¡Cerdito malo! ¡Oh! ¡Construimos y también derribamos! ¡Así es la diversión en el mundo de las excavadoras! ¡Esta es la máquina con grúa! ¡Y esta cómo se juega! ¡Ojalá que no tengamos que pedalear! ¡Papá y mamá cerdito tienen que pedalear! ¡Oh! Peppa y George, usen la grúa para ganarse un lindo premio. ¡Oh! ¡Pueden ganar muñecos del señor Papas o de dinosaurios! ¡Dinosaurio! ¡Muy bien, George! ¡Trata de tomar el dinosaurio! ¡Hace cara, George! ¡No! ¡Para allá no! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Abajo! ¡Hurra! ¡Tenemos el dinosaurio! ¡El muñeco de dinosaurio es muy pesado para la grúa! ¡Oh, oh! ¡Inténtenlo de nuevo! ¡Ay, no! ¡Tenemos un muñeco del señor Papas! ¡El muñeco del señor Papas es del peso indicado para la mano mecánica! ¡Qué suerte tuvieron! ¡Y ahora se lo pueden llevar! ¡Ah! ¡Pero lo mejor es que se ganaron también unas insignias de excavadores! ¡Ahora son conductores de excavadoras calificados! ¡Hurra! ¡Gracias por visitar el mundo de las excavadoras, donde todos tus sueños de excavar se vuelven realidad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me gustó el mundo de las excavadoras porque pudimos manejar! ¡Alto! ¡Es el señor Toribio! ¿Qué sucede, señor Toribio? ¡Estamos construyendo un muro al otro lado de la calle! ¡Excavar! ¡Excavar! ¡Señor Toribio! ¿Podemos manejar su excavadora? ¡Oh! ¡Me temo que los niños no pueden manejar excavadoras! ¡Pero fuimos al mundo de las excavadoras! ¡Tenemos insignias! ¡Oh! ¡Entonces sí! ¡Súmanse! ¡Yo manejaré la excavadora y ustedes harán la importante tarea de presionar los botones! ¡Muy bien! ¡Ahora presiona el botón! ¿Este? ¿Este rojo? ¡No! ¡El verde! La excavadora tiró el nuevo muro Lo siento, señor Toribio Construimos y también tiramos cosas ¡Es parte de la diversión de los excavadores! Pepe y George adoran las excavadoras ¡Todos adoran las excavadoras! ¡El velero! El abuelo cerdito lleva a Pepe y a George a navegar ¡Hola, abuelo cerdito! Señor Caballo y la señora Corgi son miembros del Club Náutico ¡Hola! ¡Vinimos a navegar! ¡Es un poco temprano para navegar! ¡Sí! ¡No puedes navegar a esta hora! ¡Gracias por sus consejos! ¡Nos veremos después! ¡Abuelo! ¡Tus amigos dijeron que no podíamos ir a navegar! ¡Ellos no saben de lo que están hablando! ¡Ay, qué cosa! El velero del abuelo está atorado en el lodo ¡Pero no hay agua, abuelo! Eh, sí, la marea parece estar baja ¿Entonces no podremos navegar? No te preocupes, el agua regresará muy pronto y la marea volverá a subir ¡El agua está regresando! Así es, Pepe ¡El agua está elevando el velero del abuelo del lodo! ¡Ja, ja, ja! ¡El velero ya está flotando! ¡Vamos a navegar! ¡A la orden, Capitán Abuelito! ¡Allá vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Adoro navegar! ¡Hola, abuelotecito! ¿Se encuentra todo bien? ¿Necesitas ayuda o consejos, amigo? Nos va muy bien, gracias ¡Adiós! ¡Abuelo! ¡Ellos van más rápido que nosotros! No hay necesidad de ir más rápido cuando navegamos ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos navegando en un velero! La vela sube La vela baja La vela sube La vela baja Sube, sube y sube Sube, baja y sube Y vamos a navegar ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, abuelo cerdito! ¡Hora de regresar antes de que baje la marea! Si se van muy tarde, quedarán atorados en el lodo ¡Ajá! ¡Claro que sí! ¡Adiós! ¡No vayan a escuchar eso! Yo sé mucho más de mareas de lo que ellos jamás sabrán ¡Ja, ja, ja! La vela sube La vela baja La vela sube La vela baja La vela sube ¡Ah! ¡Dejamos de movernos! ¡Ah! La marea parece haber bajado ¿Estamos atrapados en el lodo, abuelo? Sí Pero solo hasta que la marea cambie Entonces el agua subirá otra vez ¿Y cuándo regresará el agua? Eh, mañana en la mañana ¡Ah! Solo tenemos que pasar la noche en el velero ¡Una pillamada! ¡Hurrá! Creo que tengo que llamar a la abuela cerdita ¿Hola? Hola, abuela cerdita Decidimos pasar la noche en el velero ¡Oh, te equivocaste con las mareas! ¡Oh, no! Por supuesto que no Es solo que... ¡Estamos atrapados en el lodo! ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! Es una aventura, abuela Nos veremos en la mañana ¿Dónde dormiremos, abuelo? ¿Aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El velero tiene dos camas literas ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo voy a dormir en la cubierta Debajo de las estrellas ¡Buenas noches, abuelo! ¡Buenas noches, Peppa y George! Peppa y George están dormidos en las literas Y el abuelo cerdito duerme en la cubierta Las estrellas brillan en el cielo ¡Es de mañana! ¡Estamos navegando! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren, niños! ¡Ya regresó el agua! ¡Hurrá! El velero del abuelo cerdito está flotando de nuevo Es hora de ir a casa A la orden, capitán, abuelito Y vamos a navegar La abuela cerdita vino a recibir a Peppa y George ¡Abuela cerdita! ¡Abuelita! ¡Hola, mis queridos! ¿Se divirtieron? ¡Sí! Nos quedamos atorados en el lodo Y tuvimos una pijamada ¡Ja, ja, ja! A Peppa le encanta navegar A todos les encanta navegar ¡Máscaras! Este es otro día en el salón de clases de Peppa ¡Buenos días, niños! ¿Dónde está la señora Gacela? ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Estaba usando una máscara! ¡Estaba disfrazada! ¡Sí! Y hoy ustedes harán sus propias máscaras ¡Hurrá! Tenemos cartón y papeles de colores Crayones y pinturas Plumas, limpia pipas, botones y borlas ¿Podemos usar brillos? ¡No! ¡Sin brillos! ¡Por favor, señora Gacela! ¡Por favor, señora Gacela! ¡No! Apenas terminé de limpiar el último evento de brillos Ahora, comiencen sus máscaras Peppa está usando papel de colores Estoy haciendo una máscara de mariposa Danny Perro está usando botones y paquillas para beber Yo voy a hacer una máscara de robot Sucio oveja está usando plumas Yo haré una máscara de búho mágico ¡Tú y tú! Yo hice una máscara de superhéroe ¡No! Yo hice una máscara de zanahoria Y mi hermanito Richard hizo una zanahoria bebé ¡Nos gustan las zanahorias! George hizo una máscara de dinosaurio ¡Dinosaurio! ¿Y de qué es tu máscara, Edmond? Es del sistema solar con todos los planetas ¡Ya veo! Incluía a Plutón, aunque ya está clasificado como un planetoide Muy bien, Edmond Edmond Elefante es un sabiondo ¿Ya terminaron todos? La mía se vería mejor con un poco de brillo Por favor, ¿podemos usar un poco de brillo, señora Gacela? ¡Brillos! 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 Hay otras cosas muy brillantes que pueden usar No tan buenas como los brillos ¡Brillos! 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 No, los brillos se quedan en todos lados No hay forma de limpiarlos Cuando se caen, son una amenaza Pero es muy especial y mágico ¿Podemos ponerle brillo? ¡Por favor! Oh, está bien Pero solo si todos prometen ser muy, pero muy cuidadosos con ellos ¡Lo prometemos! Está bien, abriré el cajón de los famosos brillos La señora Gacela mantiene los brillos bien guardados Bien, niños Me prometieron usar los brillos con mucho cuidado Es hora de ir a casa y los padres llegaron a recoger a todos los niños ¡Brillos! ¡Brillos! No entren en pánico Mantengan la calma Hubo una fuga de brillos, pero ya tenemos todo bajo control Hoy, los niños hicieron máscaras Vine a recoger a Peppa y a George Pero no los veo en ningún lado Soy una hermosa mariposa ¡Vuelo, vuelo, vuelo! Disculpe, señorita mariposa Estoy buscando a dos cerditos ¿No sabe dónde los puedo encontrar? ¡Papi! ¡Te engañé! ¡Soy yo! ¡Peppa! ¡Qué sorpresa! ¡Pero, ¿dónde está George? ¡George, eres tú! Pensé que eras un dinosaurio Señora Gacela, no puedo encontrar a Rebeca y a Richard ¿Puedo llevarme a estas dos zanahorias a casa en su lugar? ¡Ay, mami! ¡Somos nosotros! ¡Oh! ¡Son Rebeca y Richard! Vamos, Pedro Hora de ir a casa Yo no soy Pedro ¡Soy Super Pony! ¡Oh! ¿Y Super Pony quiere ir a casa o Super Pony se quiere quedar a dormir aquí? Quiero ir a casa contigo, mami Hoy hicimos máscaras y nos divertimos muchísimo ¿Quién es usted? ¡Soy yo! ¡La señora Gacela! La señora Gacela adora las máscaras ¡Todos adoran las máscaras! ¡Londres! Peppa y su clase visitarán Londres este día ¡Niños! ¡Estamos en Londres! ¡Vaya! ¡Hay mucha gente! ¡Sí! ¡Hay mucho que ver! ¡No puedo decidir a dónde ir primero! Mi amiga la reina vive en Londres Tal vez nos pueda ayudar Este es el palacio donde vive la reina ¿Hola? Por favor, ¿podría hablar con la reina? Yo soy la reina, ¿quién habla? Soy la señora Liebre Usted me dijo que si venía a Londres, podía venir a visitarla ¡Ay, señora Liebre! ¡Adelante, adelante! ¡Hola a todos! ¡Hola, reina! Pasaremos en Londres el día de hoy ¿Nos podría decir cuáles son los mejores lugares para visitar? Puedo hacer algo mucho mejor Después de todo, Londres es mi ciudad Yo misma les daré una visita guiada ¡Hurra! La mejor forma de conocer Londres es en un autobús de dos pisos ¡Oh! Señor conductor, ¿podría prestarme su autobús, por favor? ¿Prestarle mi autobús? ¿Acaso está bromeando? No, yo soy la reina En ese caso, majestad, puede tomarlo Si la reina te pide que hagas algo, debes hacerlo ¡Todos suban al segundo piso! ¡El autobús tiene escalera! El autobús de dos pisos tiene asientos arriba Soy la reina y seré su día de turistas el día de hoy La primera parada es el Big Ben Esta torre con un reloj se llama el Big Ben De hecho, la campana se llama Big Ben, no la torre Sabes mucho para ser un pequeño elefantito Soy el más inteligente ¡Oh! ¡Es muy ruidoso! Ese es el sonido del Big Ben, diciéndonos la hora Sonó tres veces, así que son las tres en punto Entonces, si suena seis veces, ¿es porque son las seis en punto? Así es ¿Y si sonara unas mil veces? Entonces está descompuesto Sigamos con el recorrido La siguiente parada es el Puente de la Torre Tenemos que cruzar el Puente para continuar el recorrido ¡Alto! ¡No pueden pasar! Miren, viene un barco enorme ¡Se estrellará con el puente! ¡El Puente se está levantando! ¡Guau! El Puente de la Torre se levanta para que pasen los barcos altos Bien, ahora que el barco pasó, podemos seguir Baje el puente, por favor Lo siento, Majestad, pero se acerca otro barco Esto es demasiado No podemos esperar aquí todo el día ¡Sujétense bien, niños! ¡Suscríbete! El autobús se balancea en el puente ¿Y ahora qué haremos? Esperen un minuto, amigos Tengo una gran idea Todos vayan al frente del autobús ¡Está bien! ¡Horra! La reina es muy buena manejando autobuses ¿Están disfrutando el recorrido, niños? ¡Sí! Los autobuses abiertos son los mejores ¿Por qué no todos los autobuses están abiertos? Está lloviendo ¡Ah, sí! Por eso no todos los autobuses están abiertos como este Niños, abran sus sombrillas Es muy importante que lleven una sombrilla cuando visiten Londres La siguiente parada, la Plaza Trafalgar ¡Ay, no! ¡Qué lástima! ¡La Plaza Trafalgar está llena de charcos! ¡A nosotros nos encantan los charcos! ¡Venga! ¡Venga a jugar, majestad! ¡Parece muy divertido! ¡Y traigo mis botas de lluvia! ¡Woo! La reina adora saltar en los charcos de Londres ¡Todos adoran saltar en los charcos de Londres! ¡Ah! ¡Ay, no!